Ahí estamos señores grabando desde las cámaras de mi compa Paco Vámonos con un corridón bien chingón señores, se llama Levantón Y un saludote para toda la gente de allá de La Tijera La gente de La Piedra del Agua, la gente de La Travesaña, Michoacán, mis paisanos Un saludote a la gente de Corumio Viejo también, un saludote Vámonos se llama Levantón, dice más o menos así señores ¡Puro M Records viejo! ¡Puro M Records! Y llegaron, quisieron subirlo, al modo y estilo en que lo hace la mafia Pero este opuso resistencia y toda la bola hizo que se doblara Después de aquel brutal esfuerzo, les dijo uno de ellos, le voy a hablar claro Estás involucrada en un crimen y alguien muy arriba quiere verte el mayo No quiso pensar a dos veces, subió a la brindada y dijo para adelante Seguro yo no soy quien buscan, yo no soy traidor, tampoco informante ¡Vámonos viejón! ¡Eso! Su compa Reuncia Redondo, viejones ¡Puro Michoacán, oiga! Jamás he cambiado bandera, soy claro, yo siempre he llevado una línea No me vendo por ningún lado, hago bien mi trabajo, soy buen policía Y llegando al lugar indicado, todo parecía que se acababa el mundo Para hacer hablar a cada hombre con toda su gente que estaba en M1 Fueron tantos días en el juicio, que ahora le agradezco una voz muy chapita Que si no se aclara este enredo, Dios campó el 10, yo me voy en la lista ¡Vámonos viejones! ¡Ahí quedamos oiga!